Bueno, mis queridos, unos minutos de retrasito, pero ya estoy acá. ¿Cómo andan? Acá tengo preparada mi tirada de hoy. Espero que la vean. Voy a estar haciendo mi tirada interactiva, así que no voy a estar enfocándome a mí, voy a dejar solo las cartas y me van a andar escuchando, ¿sí? Yo ya me preparé acá con mis tres mazos, ¿sí? Recuerden que lo que voy a hablar en la tirada de hoy para ustedes es qué le pasa a esta persona conmigo, qué quiere, hacia dónde va esta relación. Voy a hablar de todo eso, ¿sí? Quiero que elijan mazo 1 o mazo 2 o mazo 3. Tienen que elegir solo uno, ¿sí? O mazo número 1, o mazo número 2, o mazo número 3, ¿sí? En estos momentos voy a tirar un poquito de splash. Me voy a dar mis cartas para preparar mi consulta. Otro poquito de splash para liberar las emociones, porque va a ser una lectura de amor. Y recordá, elegí un mazo, el número 1, número 2, el número 3. Le pido a mi gitana que nos traiga la sabiduría que cada uno necesita en este momento. Voy a empezar con la lectura de qué le pasa conmigo del mazo 1. Los otros mazos los voy a dejar por aquí. Voy a ir mezclando. Voy a mezclar todas mis cartas. Y ahora sí voy a disponer la tirada a ver qué sale. Las que se eligieron el número 1. Estas cartas enormes me ocupan toda mi mini mesita de juego. Por eso me encantan las cartas chicas. Estas solo las uso para que ustedes las puedan ver bien. Este es un mazo golden de Lenormand, que me encanta. Bueno, vamos a ver qué dicen estas cartas. Las que eligieron el número 1. Es como que está medio distante la situación. Como que de repente desaparece un tiempo y cuando aparece manda mensaje como que parece que estuviese todo bien. Pero pone una pared. Es una persona a la que realmente le gusta estar con vos, pero está indeciso. La verdad, se siente atraído. Quisiera tener una relación seria, pero tiene una indecisión muy grande. Es una persona que tiene ciertos temas emocionales con la madre que todavía no fueron resueltos y le cuesta avanzar. No es que le cueste comprometerse o tenga miedo porque es una persona emocional, es una persona tierna. Pero es como que se queda en una relación infantil, ¿sí? La pasa bien y después desaparece o otros días se muestra cortante. Como que un día responde re bien los mensajes y otro día como que está medio distante. Es una persona que necesita como alguien que tome las decisiones por él. Necesita un empujón. Si con esta persona, esta persona, o sea, está interesada, pero tiene una indecisión muy grande y tiene que trabajar mucho sus emociones. Si a esta persona le apretás un poco, o sea, vas vos más para adelante sin esperar que esa persona avance solo, va muy bien, ¿sí? Es una persona de la cual no tenés que estar esperando que ella defina o ella te diga cosas porque si no el ritmo que va a marcar en el vínculo va a ser demasiado irregular, ¿sí? Si vos querés algo con esta persona, vas a tener que ir hacia el frente. Es una persona que va a verse más veces o a quedarse con la persona que más vaya al frente y la que menos ande histeriqueando y esperando que lo llame, que pase, que vuelva, que sí, que no. Es una persona que le gusta la estabilidad, pero muy indecisa, le cuesta tomar decisiones, le cuesta ir a enfrente, da ahí un paso muy cada tanto. Después no sabe cómo seguir, no sabe cómo construir y solidificar una relación o estar bien estable. Entonces es como que se va corriendo después. Pero hay muy buena energía con esta persona, puede haber una relación si lo sabés llevar. O sea, es una persona que quiere realmente una relación, pero hay que saberlo llevar. Si lo dejas que esta persona domine y mande y diga cómo va a ser la relación, esto no va para ningún lado. Va a quedar ahí como muy desarmado. Ahí veo que están preguntando por nombres personales. Esto es una tirada interactiva. Yo di tres mazos para elegir y toda esta lectura va a ser para vos si elegiste el mazo 1. Para todos los que eligieron el mazo 1. No son preguntas personales de uno a uno con los nombres de cada persona. Esto es para todos los que eligieron el mazo 1. Yo creo que puede ir muy bien. Vamos a ver qué consejo da la gitana sobre esta situación. A esta persona hay que tenerla cagando, digamos. Hay que ir para adelante, hay que dominar. Esta es una persona, un hombre que se queda con personas dominantes. Necesita más una madre que una pareja. Hay que dominarlo y mandarlo. Es una persona también que disfruta mucho de la sexualidad y es una persona apasionada. Pero en lo emocional todavía es un poco infantil. Necesita que lo guíen, que lo lleven hacia adelante. Que le digan qué tiene que hacer. Que le digan cuándo se van a ver. Vamos a ver los del mazo 2. A ver qué dice. Los que eligieron el mazo número 2. Vamos a mezclar un poco ahí. Vamos a ver. Y ya está. Bueno, mazo número 2. La gente que eligió este mazo, que es un mazo de las hadas, también Lenormand. Bueno, acá el mazo 1 venía bárbaro. Ahora este, ¿qué le pasa con vos? Es como que se siente un poco ahogado. Percibe y siente como que vos querés algo más serio, como que querés más estructura, te percibe más madura que él. Y como que esto lo hace querer escapar un poco. Esta es una persona ideal para estar con alguien más chico, que requiera menos responsabilidades, que no quiera nada serio. Obviamente que cada uno puede tener su estrategia. Si vos igual no te importa que esta persona sea mejor para estar con otra más joven y con otros pensamientos, igual, ¿qué podés hacer? Y bueno, hacete vos la que no te importa nada, la que estás de joda. Y seguramente esas actitudes a esta persona le van a llamar más la atención que lo que estás haciendo. Porque esta persona, por más que no lo demuestre, se está sintiendo ahí un poco ahogado, quiere algo más relajado, se siente un poco como que le chupan la energía si estás tan encima de él. No quiere sentirse que está en una relación tan estable. Entonces, está bueno jugarlo más por el lado de, bueno, tranquilo, somos amantes, o no sé, que fluya. Yo también tengo otros, ¿no? Como ir más por ese lado. También estas cartas acá nos muestran las hadas que hay mucha ilusión en el medio de tu parte. Está un poco bueno que haya una maduración del pensamiento en cuanto a la vincularidad y salir un poco de la expectativa del cuento de hadas y del cuento de Disney, ¿sí? Porque acá hay mucho Disney. No vas a encontrar una persona si vas por el mundo con el cartel de yo quiero una pareja estable, quiero A, B, C, D, E. Lo que más vas a encontrar es una persona que te vea como una oportunidad de provecho porque te van a ver ahí regalada queriendo algo serio y demás y te vas, cualquiera va a venir y te va a decir yo quiero una pareja estable, casarme y ser feliz para siempre y vos vas a caer como un chorlito. Entonces, estas cartas piden avivate un poco, ¿sí? Avivate. Salir del cuento de hadas. Si vos querés una cosa no hace falta que vayas con ese cartel porque el cartel asusta y por ahí la persona con la que estás tratando también quiere tener una relación estable pero estás con tal, la bandera y el cartel tan firme que eso asusta a la otra persona le hace correr, irse a la miércola y buscarse una más pendeja que no le rompa los cocos, básicamente. ¿Cuándo sale el curso de Tarot avanzado? Bueno, al mismo tiempo que ya esté el mes de Tarot, que será octubre o noviembre ya va a estar también subido en la plataforma nueva Tarot avanzado para que puedan ir avanzando y creciendo. Vamos a ver el consejo de la gitana para esto. Bueno, el consejo de la gitana para esto es te va a venir alguna noticia, te vas a enterar de que este anda picoteando por algún lado o hablando con alguien, te va a nombrar varias veces el nombre de una persona Ah, porque hablé con Flor y no sé qué, y Flor es tan copada, y Flor y Flor, bueno, no sé, algo así y ahí vas a decir, entonces el consejo es salite del cuento de hadas, sacate el cartel ese porque se te está notando que querés algo serio con esta persona, se está notando aunque inconscientemente no quieras, se está notando y estate atenta a lo que él dice y yo que vos, si me quiero enganchar a esta persona empiezo a decir como que, oh, que se vea mejor menos tiempo o que vos te estás viendo con otra persona, no sé, ¿no? Metele un poco ahí de intriga y de libertad para que esta persona no se siga asustando porque está bien, está cómodo, está enganchado, la pasan bien pero se siente un poco que en cualquier momento lo atrapan ahí con la trampita y no puede salir corriendo a ningún lado Vamos un poquito con el mazo 3 La lectura, ahí pregunta Silvina, es interactiva Había que elegir mazo 1, mazo 2 o mazo 3 Ahora voy a leer los resultados para todos los que eligieron mazo 3 Vamos a ver qué dice el mazo 3 Sobre qué le pasa con vos Recordá que este video te sirve también para verlo después Si vos no pudiste entrar al principio y estás eligiendo no pudiste elegir los mazos cuando lo veas lo elegís en el momento y la lectura también va a servir para vos sin ningún problema Vamos a revolver ¿Por qué? Porque las cartas no tienen ni tiempo ni espacio los mensajes viajan con las energías simultáneas así que este mensaje de la gitana te va a llegar cuando te tenga que llegar en el momento que te tenga que llegar Vamos a ver ¿Qué dicen las cartas del tercer mazo? ¡Opa! ¡Opa! Mira Esta persona los que eligieron el mazo 3 esta persona realmente es una buena persona para tener una nueva relación y va muy bien pero es una persona para tenerle paciencia ¿Sí? Esta persona salió de una relación en donde sufrió o salió de puede ser una relación duradera o una relación rápida pero en donde esa persona sufrió esta es una persona muy sensible ¿No? Y de repente sufrió en una relación y después dijo bueno, basta esto terminó yo ahora quiero pasarla bien estar de joda pero realmente que hay energías entre ustedes energías fuertes y nada esa persona ahí tiene que tomar una decisión porque realmente encontró a alguien que le gusta y da para tener una pareja pero acá de tu parte vas a tener que tener mucha paciencia porque esa persona todavía no sanó cosas del pasado ¿Sí? Está luchando para sacarse de encima todos esos nubes esos recuerdos negativos y esos quilombos del pasado porque sufrió mucho la pasó muy mal de hecho estuvo también bastante bajón pero está toda la posibilidad de que estén juntos de hecho la persona quiso como ir para la joda pero está enganchado pero bueno hay que tenerle paciencia porque viene con de todo esta persona vamos a ver qué dice la getana paciencia ¿Sí? esta relación se puede dar en un plazo un poquito más largo del que esperás ¿Sí? yo que vos la dejaría macerando y mientras tanto me entretengo con alguna otra cosa porque esta persona no está para presionar ya está para es tan interesante para una relación pero hay que tenerle paciencia ¿Sí? está haciendo un proceso de sanación y vos también la getana dice acá que estás haciendo un proceso de sanación ¿Sí? por algo se encontraron acá ambos están haciendo un proceso de sanación y y bueno va a demorar pero no pierdas las esperanzas porque esta persona puede ser una relación totalmente exitosa también veo que hay mucha piel con esta persona hay mucha complicidad como que se entienden con la mirada se sienten bien en uno con el otro puede haber posibilidad de muchas cosas juntos de mucha historia pero hay que tenerle una gran paciencia ¿Sí? la getana dice también que está un poquito inyectado desde la relación anterior como que no le sale una quedó un poco cargado estaría bueno que en septiembre esa persona se limpie un poco florezca como la primavera con todas las flores gitanas y florezca para el amor esto la gitana lo ve más para a partir de septiembre que mejore un poco que otra cosa ¿Sí? así que bueno ¿Sí? vamos a ver vamos a hacer una pregunta más de relaciones con cada mazo antes de cerrar por hoy que va a ser ¿qué nos recomienda? ¿cómo nos recomienda la gitana actuar? ¿Sí? vas a poder elegir de vuelta elegí mazo 1 mazo 2 o mazo 3 mazo 1 mazo 2 y mazo 3 ¿cómo la gitana nos recomienda actuar con esta persona y qué futuro tiene esta relación? los que eligieron mazo 1 bien los que eligieron mazo 1 la gitana nos recomienda ya no me acuerdo lo que había pasado con el mazo 1 creo que era ah era una persona medio indecisa me acuerdo la gitana nos recomienda poner un poco de misterio ¿sí? no dejarle tan claro que está todo bien ¿sí? ¿por qué? porque la persona cuando está ahí indecisa y no se termina de definir y le gustas no termina de definirse porque en realidad piensa que se defina hoy, mañana, pasado o dentro de 3 años vos vas a seguir ahí esperando como una chorlita entonces empezale a meter como la información de mirá en cualquier momento este bondi se te fue se te va lo perdiste mi cielo porque si no me agarro la risa bueno porque si esta persona siente que vos vas a estar ahí como un estandarte esperando a que él madure te vas a tener que poner botox porque vas a quedar arrugada ¿sí? empezale a meter un poco de misterio tipo te llama viste que aparece como cuando se le canta aparecer y salimos uy no puedo justo tal vez mañana ¿sí? no sé tirale así tirale una magia para que diga ah epa dormí metele un poquito de misterio ¿sí? y la otra recomendación es avanzar si lo querés ver a esta persona avanza vos porque es una calecita da más vueltas que la calecita y es indeciso ¿sí? la gitana dice que esta relación va a ser una afer no va a ser el amor de tu vida va a ser una relación que vas una persona que vas a ver por un tiempo ¿sí? es una persona que realmente está poniendo su líbido mucho más en el trabajo que en tener una pareja está conectado con lo que él va a lograr en cuanto a lo material al dinero al trabajo y por eso la pareja lo va dejando para después si es prioridad para vos el tema emocional ponete las pilas vos porque te está pensando en otra cosa y te está tomando el tiempo la recomendación de la gitana es no es la recomendación digo que si esta relación a dónde va a ir es va a quedar como algo pasajero como una persona que ves cada tanto no cierres la puerta a que aparezca algo nuevo porque algo mejor puede andar ahí dando vueltas vamos con los que eligieron el mazo 2 el mazo 2 es este que se iba con otra que andaba con otra más porque se sentía como muy presionado inconscientemente el consejo de la gitana en cuanto a qué hacer y cómo actuar en esta relación es poner un poquito más de amor propio ¿sí? esta es la carta del corazón es el la sota el caballero de corazones que nos dice querete a vos ponete en primer lugar y que la gitana acá dice si vos te quisieras un poquito más no estarías con este zaparrastroso ¿sí? y si vos te quisieras un poquito más no estarías con ese cartel desesperado de quiero a alguien para estar conmigo porque estarías vos plena y perfecta entonces el consejo de la gitana con esta relación es todo ese amor que estás sintiendo por él o todas esas ganas de formalizar con él ponételas encima a vos tíratelo encima les voy a dar esta semana un videíto para una técnica de cómo hacer ponerte el amor propio el amor que proyectas al otro cómo ponértelo encima a vos y quedar como una diva espléndida y espectacular y qué se viene en cuanto qué va a pasar o cuál es el futuro de esta relación la gitana dice se viene el amor para vos pero no es esta persona ¿sí? definitivamente es otra persona pero esa otra persona especial porque es una persona muy especial es una persona que tiene amor para dar te lo va a dar cuando vos te des amor a vos ¿sí? entonces todas esas ganas que tenés de formalizar de estar con alguien y ser estable que sean con vos vos tenés ganas tenés que tener ganas de estar con vos de ser tu primer persona en la lista y de tener ganas de tener tu compañía cuando vos tengas ganas de tener tu compañía y deseés estar con vos las 24 horas ahí va a aparecer la persona que quiere estar con vos las 24 horas no hay que salirlo persiguiendo con ningún cartel ¿sí? porque eso lo que hace o sea el querer una relación seria y tal vez dejarlo tan claro o con tu energía tal vez tener es como toda la energía puesta en eso es como que te pusieras raid ¿me entendés? es como un repelente de chongo de de todo lo que te puedas imaginar de chongo de pito de tipo como lo quieras llamar voy a tener que hacer corrección acá de las de las boludeces que digo bien consejo último para los que eligieron ahora el mazo 3 ¿sí? recuerden que podías haber elegido para la primer tirada un mazo y para la segunda tirada otro mazo podés combinar las respuestas ¿sí? no pasa nada si elegiste el primer mazo y el segundo elegiste el tercero va perfecto escuchar la respuesta que te corresponda a vos ¿está? ¿qué recomienda hacer la gitana? ¿cómo recomienda seguir con esta relación? ¿sí? upa la gitana recomienda dejar que la persona igual es loco porque las cartas vuelven a hablar como de las mismas situaciones ¿no? es como que está encaprichado el mazo en hablarme de lo mismo tenés que dejar que esa persona solucione temas con otra mujer ¿sí? que puede ser temas con su madre ¿sí? mami issues puede ser un edipo puede ser temas con su expareja temas con su hija tenés que dejar un poquito de tiempo para que esa persona resuelva temas con otra mujer que no sos vos ¿sí? puede ser una relación que esté terminando otra que tenga ahí medio en la agenda que está luchando por con tus horarios bueno déjalo que resuelva dale un poquito de tiempo ¿sí? ¿y cómo va a seguir esta relación? la gitana como que dice es una persona medio chupasangre no sé si si sirve ¿sí? date tres meses para fijarte y para darte cuenta si esta persona realmente no te chupa más energía que la que te da las relaciones tienen que ser recíprocas vos tenés que dar y recibir si es todo dar no te sirve ¿sí? si es todo dar no te sirve si es todo recibir bueno estás de fiesta vos pero el parásito o el vampiro serías vos ¿sí? pero tenés que fijarte eso la gitana dice esta relación da pérdida me da gusto a poco puede ser que dé pérdida porque la persona sea más de chupar energía que de dar o puede ser gusto a poco ¿por qué? porque es una relación buena pero no es lo que vos estás buscando y no es lo que te mereces jamás te conformes el mundo mi vida no está para conformarse y con esto no quiero decir ser la persona más exigente porque para uno exigir del otro tiene que dar al mismo nivel ¿sí? no es ponerte exigente es tener un poco de raciocinio amor propio y autoconocimiento entonces no me este es medio pedorro pero me lo quedo porque no encontro otra cosa mejor eso es decirle a la vida soy mediocre ¿sí? tanto en todos los aspectos no solo en las relaciones entonces si date tres meses y te fijas que esta persona no te suma o es de conformista estar con esta persona o te resta dígale a Dios que algo mejor va a venir ¿sí? así que esto es todo por hoy si no agarraste el video del principio podés mirarlo ahora después y escuchar tu lectura personal vamos a seguir haciendo más de estas ¿sí? voy a tener que ver bien como un chufo el teléfono porque no me tardé un poco no estoy sabiendo bien cómo enfocar pero bueno todos esos temas tecnológicos se pueden resolver así que chicos chicas tengan un lindo fin de semana largo háganle caso a la gitana ¿sí? avívense no crean en los cuentos de Adan y de Disney y que tengan un lindo fin de semana ¿sí? estos tres masos que me están preguntando son todos masos Lenormand en distintas versiones ¿sí? uno es la versión que se llama Healing Chakras que tiene energías de sanación se llama Healing Lenormand este el de las hadas se llama creo que el Lenormand versión de las hadas y este es el Golden Lenormand que no se ve pero tiene como todas chispitas doradas ¿sí? es espectacular pero bueno es para manos de gigante si tienen una mesa de 5 metros o manos de gigante estos son los tarot que yo les recomiendo así que bueno que les vaya bien y nos vemos en el próximo vivo chau 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 chau